... ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Nosotros encantados de estar aquí, ya saben, con doble o triple sonrisas y KB, porque es viernes y por delante tenemos un amplio fin de semana. De hecho, saben también que los viernes lo que nos dedicamos es a repasar agenda. Lo haremos enseguida porque tenemos muchas cosas durante este fin de semana. Además, es último viernes del mes de noviembre y tenemos, como siempre, nuestra recopilación de tomas falsas. Por supuesto, hay mucho lucerío también en estas tomas falsas de plato abierto. No se las pierdan, serán al final del programa. Recordarles también que empieza hoy la campaña de la gran recogida del Banco de Alimentos y tenemos a David Amor ya en un supermercado del área de Vigo y con él ha estado nuestro compañero Marci Varela. Enseguida vemos y escuchamos esa conversación, pero antes vamos a empezar con agenda porque sin duda este fin de semana tenemos una cita obligada en Vigo. Hoy primera función, dos mañana, una pasado. La Fura del Sbaus y su Carmina Burana, que están aquí en la ciudad. En el mar de Vigo quedan muy poquitas entradas, pero todavía alguna. Y queremos hablar de este espectáculo. Además, tenemos la oportunidad de hacerlo con su productor francés, Pat Pratt. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, lo diré. Buenas tardes, francés. Hola, buenas tardes. Quiero hablar tan rápido. Quiero aprovechar tanto el tiempo que te das cuenta que se me traba incluso la lengua porque no siempre tenemos la oportunidad de hablar con y sobre un grupo teatral creadores de grandes espectáculos que llevan más de 30 años sobre los escenarios y que recalan en la ciudad con uno de los espectáculos, es que no puedo decir obra, que ha pasado ya por los tres continentes con más de 18.000 espectadores y que es uno de esos grandes espectáculos donde la Fura es la Fura de verdad, aunque dentro de un teatro con fuego, con agua y con todos los elementos. Sí, te veo tan trepidante como es la obra del Carmina Burana de la Fura de los Baus. Este, bueno, tenemos lo que es la cantata del Carmina Burana, que es una de las obras más populares del siglo XX. Yo creo que todo el mundo ha escuchado alguna vez el O Fortuna, el inicio, que se ha utilizado en muchas bandas sonoras. Recordemos Excalibur, El Exorcista, bueno, incluso Informe Semanal, creo. Bueno, pues bueno, con esta partitura la Fura de los Baus ha hecho una puesta en escena, que es el resultado, que es lo que vamos a ver esta noche. Y bueno, yo creo que en todos los sitios donde está actuando, primero llena, que esto ya es importante, y después la gente queda entusiasmada con el espectáculo. Estamos muy contentos. No hay duda de que vais a llenar y no hay duda de que el entusiasmo ya es previo a esa representación. Enseguida vamos a hablar más sobre el Carmina, pero antes déjame saludar. No es habitual en este programa, no es habitual en televisión, pero tenemos al otro lado del teléfono al director, a Carlos Pedrisa. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Carlos. Con tres ramas. Bueno, Carlos está ahí, yo creo que no nos escucha todavía. Carlos, director, bueno, no nos escucha todavía. Ustedes sí que lo han escuchado a él. Sabemos que está del otro lado del teléfono, está en Barcelona, son muchos los espectáculos que están a su cargo. No se ha podido desplazar a Vigo, pero bueno, es que este espectáculo ya se dirige a sí mismo, ¿no? Absolutamente. También decirles que es importante que hoy se empieza la gira española, una gira que va a terminar en Madrid en el próximo mes de julio y hoy es el primer concierto de la gira española. Esto es importante que empezamos en Vigo, lo cual nos hace mucha ilusión. Carlos. Hola. Hola, buenas. Estamos hablando aquí con Francesc de que le hace ilusión empezar en Vigo este espectáculo. Sabemos que tú no puedes estar, pero sabemos también, buenas tardes, que le tienes cariño a esta ciudad por diversos motivos. Sí, yo a esta ciudad de Vigo y todas las vías baixas, todo lo que es Bousas, ayer nosotros hemos tenido nuestro barco que llevamos un trozo de metal y aquí lo arreglaron y nos han dejado un centro cultural flotante y es un saludo que es obvio que actuamos aquí fue con el barco. Entonces, saludar a toda la gente de Bousas, a los hosteleros Freire y decirles que vengan a vernos porque teníamos muchas ganas de volver. Nosotros teníamos ganas de que recalase en Vigo de nuevo la Fura y que lo hiciese, bueno, fantástico. Con este espectáculo, nosotros lo vamos a ver en teatro, pero este espectáculo ya lo habéis llevado al aire libre y vamos con miles de espectadores. Sí, sí. La última vez en Múnich que ya se nació de la bomba porque es donde nació y donde creció y donde se creó esta obra, ¿no?, de Karl Ulf. Y funciona muy bien. Es una obra para los que no les guste la ópera, para... Si tienen... Pero esa ópera debe tener algo bueno, que hay mucha gente que le gusta. Pues apuntarse y venir, porque es una obra muy corta, lo hacemos de una manera muy sensorial y es perfecta para, una vez vista Carmina Burana, incluso decir, ah, pues mira, ya me atrevo para otro día a volver. ¿Sabes? Es la obra perfecta para introducirse en el mundo de la ópera, que es el mundo de la obra de arte total, donde la pulsación de nuestro corazón va con la pulsación de todo el espectáculo. O sea, hay una coincidencia. Es... Cuando tú sales, sales diferente de cuando has entrado. Es un baño de música y de arte. Incluso para aquellas personas que se piensan que Carmina Burana es una soprano, que también vengan. También. Decía yo que es un espectáculo en mayúsculas, donde la ópera se mezcla además con otros elementos muy característicos de la Fura del Sbaus y donde el espectador, yo no sé, tú me dirás, o sea, ahora hablábamos de que la música era casi como el latir del corazón. Yo estaba frenética incluso al comenzar esta entrevista. Me decía aquí, Frances, que parecía que iba al ritmo de esta ópera, pero no solamente es eso, sino que el espectador es de nuevo presencia, boquiabierto, todo lo que ocurre en el escenario. No solo es ópera. No, y no solo en el escenario, que eso es lo bonito. Nosotros nos gusta que el público esté en el escenario y rodear al público 360 grados, lo que sería, lo que se llama un espectáculo inmersivo. A la medida de lo posible también la gente está sentada, evidentemente, no es de pie, pero lo rodeamos. Hay momentos donde tú casi puedes, tú puedes tocar o las actrices te tocan a ti. O sea, los afortunados que están más cerca de las filas, de los pasillos, pues tendrán esta suerte. Y nos interesa que te entre por todos los sentidos, incluso el olor, el tacto, la vista sobre todo, el oído, muy importante a la música, y que se desprenda la adrenalina, que esto solo se consigue cuando nuestros actores se convierten en semidioses que pueden volar. En realidad estamos hablando de una mujer que pasa a ser mujer, una mujer niña que pasa a ser mujer y que pasa a tener el poder, que puede decidir por sí misma, se siente fuerte, puede decir yo quiero. Y entonces esto es la historia de un ritual, del amor y sobre todo de la fuerza que uno puede tener con el arte y con la decisión de ser uno mismo. Y de los placeres terrenales también que quedan patentes y presentes, esto también llama mucho al público. ¿Cómo se comporta el Auditorio Mar de Vigo para este tipo de espectáculos? Yo creo que es el sitio ideal para hacer este espectáculo en este auditorio, auditorio nuevo, pero con unas medidas perfectas que encajan muy bien con el espectáculo, básicamente. Estamos muy contentos de estrenar esta gira española, estamos muy contentos de estar aquí en Vigo. Yo no sé a cuál de los dos preguntar, pero esta agrupación tiene más de 30 años de historia y menuda historia, menuda trayectoria, menuda carrera, cómo se empieza a ser casi un grupo de teatro de calle y cómo acabas haciendo de repente macroespectáculos, inaugurando grandes acontecimientos o bueno, no sé, en los teatros de todo el mundo. No, es que, a ver, la vida tiene estaciones. Nosotros empezamos en la calle aprendiendo el arte de la calle y eso nos enseñó precisamente poco a poco que las cosas son sumar disciplinas e ir probando. Hasta los 25 jugamos de delanteros, hasta los 30. Después ya nos pusimos más a la defensiva y al final jugamos de portero, pero ahora ya somos directores escénicos o entrenadores, podría ser, porque es un tipo de teatro muy vital y eso continúa siendo así. Pero eso se puede aplicar en el mundo de la ópera, en el mundo de los macroespectáculos, cuando hicimos las Olimpiadas de Barcelona. Siempre nos gusta en cada cosa que hacemos intentar sorprender y aceptar grandes retos. Y eso es un poco el secreto. ¿Lo imaginabais? Seguro que te lo han preguntado 50.000 veces. Pero en aquel momento, cuando os movíais la furgoneta, sobre todo por el rural catalán, ¿os imaginabais llegar a donde llegasteis ya hace alguna década? No, no, para nada. La verdad es que vivíamos al día y no pensábamos en el futuro. Incluso pensábamos que no había mucho futuro. Era una época, en los 80, que parecía que todo lo que... Había un poco de crisis también ya existencial, en el sentido de que en el 75 habíamos empezado a pensar que era la libertad, pero luego vimos que esa libertad estaba muy condicionada a las crisis, a las nuevas formas de esclavitud del siglo XX y XXI. Y entonces, bueno, empezamos rompiendo un coche, que era lo que nos dice famoso, romper un coche, porque era como el objeto deseado por todo el mundo. Y ahora ha cambiado mucho, pero seguimos haciendo las cosas que nunca habíamos imaginado, que eso es bonito. No ha sido nada previsible. Encantados, Carlos, nosotros, de que hayas podido dedicarnos estos minutos telefónicos. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a seguir aquí con Francesc, hablando más del espectáculo. Vale, muchas gracias y que os guste mucho la canción. Un abrazo. Adiós. Bueno, que nos guste porque tenemos la oportunidad hoy, mañana y pasado. Menuda historia que tiene esta compañía y además que no ha dejado de crear espectáculos, ¿no? Que continúan en un proceso de creación sin parangón, vamos. Absolutamente. Y menuda historia que tiene este espectáculo. Además, propiamente, este Carmina Murana, que se inauguró en el año 2009 en la quincena musical y que, bueno, que a día de hoy han pasado 10 años y sigue siendo un espectáculo totalmente actual. Yo quería citar, por favor, importante, que tenemos la suerte de poder contar para este espectáculo con la soprano Amparo Navarro y el barítono Carles Daza. Lo digo porque son dos, tanto la soprano como Carles Daza, el barítono, dos importantes solistas de la liga lírica española que tenemos la suerte de contar con ellos en este espectáculo. Y 42 personas sobre el escenario, entre músicos, bailarines, artistas, que casi no va a dejar espacio a nuestra retina para conseguir mirar con esa gran luna, con la cascada de agua, la vendimia, agua a fuego. Tú sabes que en los gallegos sabemos mucho de vendimia, ¿no? Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Que hablarnos aquí de vino tiene un riesgo también en algunos casos. Absolutamente, absolutamente. Pero bueno, yo creo que es lo bueno que puede conectar más con la gente, en definitiva, ¿no? Con la gente de aquí de Vigo. Yo creo que va a gustar el espectáculo y que nos vamos a pasar bien, todos. Y cuando digo todos, digo tanto los músicos como los actores como el público. La última, Francesc. ¿Por qué habéis elegido la ciudad de Vigo para empezar esta gira? Bueno, porque Carlos siempre ha tenido un amor increíble, lo ha dicho antes y lo estoy repitiendo repetidamente, con Vigo. Tiene un amor y dice que quiere traer el barco otra vez, que quiere seguir colaborando con Vigo. Y bueno, era como jugar en casa, venir aquí de alguna manera. Bueno, queremos ese barco. Aquí queremos volver a verlo porque yo creo que la última vez que... ¿Diez años? Sí, hace diez años. Aproximadamente, por lo menos o más. De manera que, bueno, que no está de más, después de haber cruzado todos los males, que vuelva a recalar en la ciudad. ¿Qué lo vieron a hacer? Después de lo que he escuchado hablar con Carlos, seguro que vuelve el barco. Seguro, seguro. Francesc, que Pratt, productor, muchísimas gracias por haber venido, por habernos concedido esta entrevista, por darnos estos minutitos de tiempo para hablar de este gran espectáculo, de esta ópera, que va a poder verse en Vigo y también durante este fin de semana. ¿Entradas alguna queda? ¿Verdad? No mentí al principio. Algo queda. ¿Podemos probar todavía en taquilla? Sí, 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 algo queda. Poco, pero algo queda. Gracias, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, pues porque algo queda, vamos a encabezar la agenda precisamente con este espectáculo para que ustedes tengan claros los horarios. Empezamos esta agenda con la Fura del Spouse para recordarles fechas y horarios de las funciones de Carmina Burana en el Auditorio Mar de Vigo. Hoy a las ocho y media. Mañana sábado, doble función a las seis y a las ocho y media. Y el domingo, de nuevo, a las seis de la tarde. Y seguimos con música con Nicolás Pastoriza a las diez de la noche en la fábrica de chocolate. Los viqueses inertes llegan con su zona dieciséis milímetros al Sinatra hoy a las diez y media. Y en la Master Club tenemos a Sonda Rúa y Kelto y Hip Hop a partir de las doce y media. Si lo que quieren es rock, tenemos al Grupo Madrileño Dinero en el ensanche a las ocho y media de esta tarde. Y en afundación, el séptimo concurso de corda Ciudades de Vigo que arranca con la actuación de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Superior de Vigo. El sábado vuelve Miriam, la gallega de la pasada edición de Operación Triunfo a la Ciudad. Presenta cicatrices en la sala rusa a las nueve y media de la noche. No se hagan ilusiones porque las entradas ya están agotadas. Aún pueden conseguir entradas para La Noche Sabinera, del Teatro a Fundación con Pancho Barona y Antonio García de Diego. En la fábrica también el sábado a las diez de la noche tenemos a Siete Almas y su disco Abre los Ojos. Y en el contrabajo, La Chata Sol. En el apartado de Artes Escénicas, viernes, sábado y domingo, siempre en función vespertina, cuatro segundos. Una pieza de la compañía I.O. que nos recuerda al animal que todos llevamos dentro. Para los peques, este domingo, en Los Salesianos, La Sirenita, el musical. Y en otro orden de cosas, Broken Pitch y Troll Animación ponen la nota cultural en el encendido de las luces del Corte Inglés a las siete de esta tarde. Y no se olviden que tienen una cita en los supermercados de toda la provincia porque ha empezado la gran recogida del Banco de Alimentos. Recuerden, productos no perecederos y en la medida de lo posible, precocinados. Y recuerden además que esta semana ha abierto en la sede de la Fundación su nueva revisión, La Techios, con obras de Marujamayo, Castelao, Lugris y algunos de los mejores pintores y escultores de los siglos XIX y XX en Galicia. Además, en la sede del Círculo de Empresarios pueden ver todavía Bastions II, la muestra del escultor vigués José Perozo. Treinta piezas que tienen como nexo la creación de hábitats y seres impregnados de realismo mágico. No se dan cuenta que casi empezábamos y acabábamos con Carmina Burana, por lo menos con la banda sonora. Y una cosa de las que aparecía en agenda y en la que nos queremos parar ahora, se lo recordaba yo ya al comienzo, pero es que me parece sumamente importante. A ver, que todos tenemos que hacer la compra y si la tienen que hacer, mejor háganla hoy o mañana, porque saben que en los supermercados de toda la área metropolitana, en realidad de toda la provincia de Pontevedra, se está llevando a cabo la gran recogida. El Banco Provincial de Alimentos no solo cuenta con ustedes, sino que por desgracia hay miles de personas que están esperando a que esta gran recogida vuelva a ser un éxito, porque de ello depende que se llenen las estanterías y por lo tanto que se llenen, o por lo menos que se medien los frigoríficos de muchas familias, también en toda la provincia de Pontevedra. Sí, pues hay algunas cosas que debemos tener claras. Primera, que con poquito que colaboremos ya es importante que la solidaridad es necesaria, que en la medida de lo posible buscan, por supuesto, alimentos no perecederos, pero si están cocinados o precocinados, mejor. ¿Saben quién conoce todas las claves? El mayor voluntario de este año, que es David Amor, que ya se llevaba la lección muy bien aprendida hace unos días, cuando conocíamos que iba a ser la imagen de esta gran recogida, y con el que esta mañana ha hablado nuestro compañero Marci Varela, porque ya lo tenemos en un supermercado aquí, en Vigo. Nueva edición de la gran recogida solidaria del Banco de Alimentos, y nos hemos venido hasta el Freud de la Plaza Atlítica para charlar con el embajador, con David Amor. David, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien. ¿Aquién empezaron estas primeras horas? Bueno, pues bien, me lloro de lo que he pensado, pensé que estas horas serían más paradas y la gente ya se desperta solidario, o sea que estupendamente, sí, sí, sí. Eres un buen reclamo, ¿no?, para que la gente pare y done algo. Sí, digo, si no para, enfadme, ¿no? No, no sé si es un buen reclamo, bueno, yo creo que la gente ya conoce la campaña, la gente está muy concienciada, también gracias a vos, aquí de la desmoita difusión, y yo pienso que la gente se va bien muy concienciada, o que esté aquí ahora es anecdótico, pienso. ¿Y a nivel personal, qué supón para ti este momento? Bueno, yo creo que cuando un se adica a esto, creo que no deixa de ser un traballo, pero indirectamente eres un poco un eno mimado de la sociedad, ¿no?, a veces pues estamos mejor tratados o mejor de lo que deberamos, y es una manera de devolverle algo a la sociedad. Y, bueno, al final tenéis mil propostas al cabo de ano, y tenéis que escoller algunas, y esta me parecía muy interesante por lo cercano, porque con poco se puede hacer moito, y, bueno, también porque vine un poco auspiciado por María Castro, que me dixo, tenéis que ir con esta gente, votar yo en amán, y aquí estamos. Una vez que aceptaches este reto, ser bon voluntario, será pues o cabeza de cartel, no sé si entendíches mellor un poco as necesidades que hay en Galicia, en toda España, pero sobre todo en Galicia, en este sur. Sí, bueno, de efecto, eu non conhecía Banco de Alimentos, o sea, desto que sí que chechisó, pero non sabía o traballo específico. La verdad que foi un poco desolador ver que hai tanta xente tan cerca que necesita tanta axuda, y, bueno, pues ahora involucrándome no proxeto, imagino que ahora xa quedaré vinculado de por vida con eles, colaborando no sé de qué manera, pero, bueno, a partir de ahora xa un membro máis del Banco de Alimentos. Bueno, un mensaje para os telespectadores, ¿qué alimentos son los que máis necesitades? Bueno, el mensaje principal es que se muevan y que vengan, eso es lo principal, porque todo nos vale. Ahora, nesta época sí que, pues, alimentos non percederos, y principai, galletas, cacao, leite, que eso para os nenos resolveñe moitos desayunos y moitas cenas, y después todo que se xa precociñado, mellor, porque, a ver, garbanzos, lenteas, todo está ben, pero mellor estos que venen xa en latas o en frascos de vidro, porque hai que pensar que alguien que non ten cartos para comprar un kilo de lenteas seguramente non poderá cociñalos, o sea que, eso, alimentos non percederos, y cacao, leite y galletas, e aí xa faremos moito. Moitas gracias, David, pola túa labor. Graciñas a vos, un placer, esperamos vos a caír. Bueno, ya sabéis, tenéis hoy y mañana para ir a los supermercados de casi todo el sur de Galicia para donar vostros alimentos, que ya veis que hace mucha falta. Gracias, Marci, tanta falta que hacen esos alimentos y que ustedes tienen que hacer la compra. Así que vayan ya, bueno, vayan dentro de cinco minutos, que es cuando termina este programa, y lo prometido es deuda todos los viernes, todos los últimos viernes de mes. Lo terminamos con nuestras tomas falsas, indudablemente. Estas tomas falsas este mes tenían que venir un poco condicionadas por el encendido de las luces y todas las declaraciones previas y posteriores a ese encendido. En todo caso, hay muchas otras cosas que esperamos que sean de su agrado y sobre todo que se echen unas risas. Nos vemos la semana que viene. Los dejo con ellas. Un beso. Vamos allá. Tengo que encargarme de tener el teléfono móvil cerca el día 24 por la noche cuando enciendan las luces de Navidad. Porque me va a llamar el alcalde de Nueva York. Estoy tratando de llamar al alcalde de Vigo, pero está comunicando. Igual está hablando ya con Trump. Y me va a decir que me tiene sana envidia porque las luces de Vigo son las mejores del planeta. Es fantástico. Estamos orgullosos de ti. Pulsaremos el botón y el alcalde de Nueva York se tendrá que poner gafas de sol para no quedar deslumbrado con las luces de Vigo. Cariño, no entiendan mis gafas de sol. Los de Vigo no tenemos que comprar gafas de sol porque como las luces son nuestras no nos hacen daño. Pero los de fuera sí. Los de fuera sí. Bueno, es excepcional. Y ya sabéis, es una satisfacción ver vuestros solos. Esto os lo paga. Luego me sale el ceño, luego me sale el ceño fruncido y el distrito. Bueno, esto es lo que se llama una rueda de prensa de la lluvia. Nada más cada vez llevo peor lo del sol en el mundo. Y yo creo que esta rueda de prensa la tendremos que parar ya. Yo tengo muchas más cosas, pero no las voy a torturar. Yo antes aguantaba más, pero ahora no. Es una broma, es una broma. Hago mucho que no hago así en la cámara de local ya. Espérate. No lo digo, si no pago Vidal y hoy no quiero. Hoy no me toca. Los vamos a dejar descansar en paz. Es que se acaba el mundo, María. Es que se acaba el mundo, es que se acaba el mundo. Es que se acaba el mundo, es que se acaba el mundo. Es que se acaba el mundo. Y ya está aquí la visita al ministerio de Perilo. Así tengo... ¿En serio? ¡Qué vergüenza! Esta fue... Perdón. Así... Perdón. Solo es un perdón, ¿eh? No sé de qué te quejas. No, perdón. Hostia, me he liado. Martín, perdona. Perdón. No, espera, perdón. Es que pensaba que molestaba. No, perdón, perdón. Espera, perdona. Perdón. Es la primera vez que digo perdón. Bueno, la segunda, la tercera. La sexta. ¡Qué vergüenza! ¿Qué tal? ¿Qué suces? Repito que hice un plural ahí raro. No, 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 no. Disculpe, disculpe. O sea que... Ah, sí, gracias. Amo. Perdón. Perdón. Va apareciendo. Señor Rubén, es cierto que... Para llegar a un nivel de inglés de alcalde hay que falta saber, ¿eh? Hay falta saber. So, we are going to listen just Happy Christmas to John Lennon with the light, with the music. Very welcome, everybody here. Musica y luz, adelante. Thank you. Thank you. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!